...personales motorizados en las recorridas actuales al identificar a un muchacho, tenía portado un arma blanca de grandes dimensiones, bueno, se lo trasladó por ese motivo. Bueno, también otro hecho, detenidos por el robo de un celular. Estar detenidos por el robo de un celular, recuperado, devuelto a la víctima y con el proceso en fiscalía a esos detenidos, ¿no? ¿En qué zona? ¿Cuándo ocurrió esto? En zona aledaña al centro, fue anoche, domingo para lunes. ¿Golpearon a la víctima para sustraer? Un momento, una sustracción de apuro de tres muchachos hacia otro. ¿Son mayores de edad? ¿Qué se puede precisar sobre ellos? Es mixto, hay mayores y menores. ¿Cuál es la situación actualmente de esas personas? No, está en manos de la fiscalía, no sé si ya recuperaron la libertad o hay que ver los antecedentes y mantienen antecedentes y quedan detenidos. Lo importante es que se recuperó el celular, entonces. Sí, sí, fundamental para la víctima, recuperó el celular, eso es lo importante. En la bajada del Club Náutico también, un hecho realmente muy llamativo. En la bajada del Club Náutico, un motociclista perdió la vida, a Prima Fasi solo, en el momento que bajaba, bien los pormenores no los tengo, pero se encontró personal policial ante la llamada del 911 con una persona fallecida. Un golpe muy fuerte ha sido. ¿Podría haberse descompensado mientras manejaba? Está todo en etapa investigativa y más que nada en la autosia, ¿no? ¿No hubo terceros entonces? No hubo terceros implicados hasta el momento. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto es domingo 20 horas aproximadamente, entre 19 y 20 horas, o antes también. Lamentablemente muchos casos de violencia de género siguen dándose. Continúan los casos, los llamó al 911, interviene rápido la comisaría de la mujer, tenemos casos de violencia de género con alguna también violencia doméstica y daños sobre inmuebles. Bueno, así que si es un caso para trabajar más psicológicamente, una vez sucedido el hecho con las familias y las parejas, pero hay casos de violencia de género. ¿Hay detenidos por estos casos últimos que se registraron? Sí, sí, hay detenidos. Algunos quedan de acuerdo al antecedente, algunos quedan detenidos. ¿Cómo están las cosas en Barrio Luz Uriaga después de los hechos de público conocimiento? Barrio Luz Uriaga volvió a la normalidad. Si así se puede, sí, el barrio está tranquilo. Así que está normal con el patrullaje preventivo como tiene siempre. ¿Se registraron muchos daños a viviendas? Sí, están registrados los daños sobre la vivienda de la gente imputada, el menor de su familia. Bueno, ellos abandonaron el barrio y la ciudad, tengo entendido. ¿Se sabe cuál es la situación de los imputados? ¿Hay detenidos? ¿Cómo está eso? No, está en manos del juzgado de menores, en primera instancia, están tomando declaraciones. No sé si desglosó la fiscalía en turno por la participación de los mayores, pero eso corresponde todo a tribunales. ¿Recuperó la libertad del menor o sigue internado? Nunca estuvo detenido, sino demorado en resguardo, un resguardo que se le hace al menor a esa edad que es inimputable. Y bueno, con la contención familiar y psicológica del Estado de parte del departamento de Niñez de la provincia. ¿Hubo controles vehiculares? Controles vehiculares, muchos controles, tres remisiones, corralón, algunos de ellos con la coluria. Así que completo fin de semana con algunos eventos futbolísticos grandes. A la noche han jugado atlético en Palme con Rivera, aproximadamente 3.000 personas, y gracias a Dios todo bien, con una buena prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!